Este canal está patrocinado por Zakatrus. ¡Bienvenidos a Friki Guías! Estamos aquí, por fin, en persona, Iván. ¡En persona, en persona! ¡Por fin, Jota! Después de dos años, dos años tendré que grabar. Increíble. Esto ha sido, verdad, bastante duro para todos. Pero bueno, me parece que por fin, afortunadamente, la cosa está volviendo a su cauce. ¡Hemos vuelto, hemos vuelto! ¿Y por qué estamos aquí, Iván? Pues estamos aquí porque estamos ya a principios de septiembre. ¿Y qué pasa a principios de septiembre en Cuentamos Juegos de Excludi, Malacitana, Inmualandia y también Friki Guías? Pues que vamos a presentar los finalistas al Juego Infantil Malacitano 2022. El Juego Infantil Malacitano es un premio que entregamos, pues, tanto Cuentamos Juegos, los de Ocio Familiar Alternativo Inmualandia, la Asociación de Excludi, Malacitana y Friki Guías, ¿vale?, al que consideramos el mejor juego dedicado para los más pequeños de la casa, ¿vale? Llevamos haciéndolo bastantes años y después de... en 2018 comenzamos a entregarlo en el Festival Internacional de Juegos de Córdoba. Ya lo veo, ¿eh? Ya hablamos de un 18, ¿vale? Y desafortunadamente, por culpa del COVID, pues, dos años los hemos entregado de manera virtual, pero por fin, este año 2022, el festival va a ser presencial y del 14 al 16 nos veremos en Córdoba, que además tengo que decirte una primicia a Jota y a todos, que este año va a ser la primera y que vamos a ir toda la familia al festival. Vamos, yo siempre he ido yo solo, pues este año vamos a ir toda la familia y vamos a disfrutar del festival y el sábado 15, sí, sábado 15, ¿eh? Sí, sí, sábado 15, entrega en la ceremonia de entrega del festival, pues, haremos entrega del galardón como mejor juego infantil de este año. Ya sabéis que, bueno, que primero, lo primero que estamos en Lex Ludi, Malacitana, somos en este entorno fantástico con un montón de juegos de mesa aquí detrás. Ya sabéis, siempre os invitamos a que paséis por aquí por Lex Ludi, entréis en el foro, os apuntéis, os presentáis y vengáis aquí a jugar con nosotros. Y aparte de eso, decir también que, bueno, pues ya sabéis que ese sábado va a ser bastante especial en el festival porque en la sala especial donde se hace esta ceremonia que se hace todos los años, pues entre otros muchos premios, entre otras muchas presentaciones, se va a entregar este grandísimo premio del que hoy, en este vídeo, vamos a presentar los finalistas, ¿vale? Pues sí, yo creo que sin más dilación podemos empezar, ¿no? Sí, yo creo que seguro... El público estará impaciente por saber, ¿vale? Eso es, seguro que tenéis ganas. ¿Ya sabéis cómo funciona el sistema? Pues básicamente normalmente suelen ser... ¿Cuántos finalistas suelen ser, Iván? Normalmente suelen ser cinco finalistas, pero el año pasado, por tema de que hubo tanta competencia entre los juegos, fueron seis y, no sé si decir afortunadamente, yo creo que sí, este año pues se vuelve a repetir y van a ser seis los finalistas que van a optar a este premio. Una cosa que nos da mucha alegría porque eso quiere decir que cada vez más... Sabemos que el mundo del juego de mesa está en expansión, pero también el juego de mesa infantil está también en continua, en progresión, porque es la cantera, es nuestro futuro. Si queremos, nuestros hijos son los que van a seguir jugando cuando pasen con los años. Y cada vez más los autores, las editoriales, las ilustradores, ilustradores, pues siempre se afanan en crear juegos para los más pequeños, pero, como siempre decimos, cada vez que son muy divertidos para jugar en familia, que muchas veces los mayores los pasamos incluso mejor que ellos jugándolo y los disfrutamos mucho. Y eso es de agradecer, ¿vale? Porque no solo... Siempre reivindicamos que es muy complicado hacer un juego infantil que sea bueno, porque sí, todos decimos que sí, este euro es muy duro, que está muy encriado la mecánica, pero hacer que un juego guste a los peques no es tan fácil, ¿eh? Porque muchas veces tienden a que si algo no les sale bien o no les gusta, se frustra, lo dejan de jugar, lo dejan a un lado. Que haya un juego, que lo jueguen, que ellos lo cojan y lo jueguen una otra vez, que lo jueguen entre ellos, con sus amigos, que lo jueguen con su familia, eso, es muy importante. Y eso yo creo que es algo que hay que reivindicar. Y yo creo que este premio hace un poco eso, reivindicar a todas esas personas que se afanan en crear ese tipo de juegos, ¿vale? Sí, de luego es todo un arte, todo un arte. Y yo creo que ya, porque Iván y yo nos ponemos en la lista... Empezamos, ¿cómo estás? Sí, yo creo que podemos empezar. ¿Podemos empezar, ¿no? Como siempre, vamos a hacerlo en orden alfabético, ¿vale? Para que nadie tenga algún tipo así de dudas o algo, pues vamos a empezar. Y el primer juego que es finalista se llama... A la Cuisine. Es un juego de la editorial Longy, aquí de Barcelona, y está creado por el estudio de diseño Casa y Santa. Ah, el estudio de diseño. Sí, ellos no solo crean el juego, digamos, el reglamento, sino también hacen las ilustraciones. Un juego sorprendente, muy interesante de crear recetas de cocina, muy interesante. Un cuarto de atrás ahí con las cartitas y eso. Y bueno, yo lo enseño, ¿vale? Yo soy en plan el azafato hoy, porque aquí el experto es Iván. Y pues es el primer finalista. Bueno, pues a la Cuisine, el primero de los seis finalistas. Vamos a ver si lo puedo dejar en un sitio más o menos que se vea por aquí. Vale, pues... ¿Quieres el siguiente? Continuamos. ¿El siguiente? El siguiente es... Builds. Builds. ¿Vale? Un juego de caja cuadradita, eso es. Un juego de piezas para crear, hacer figuras. Es un juego de Kevin Carroll, que edita en España la editorial Ludilo, Ludilo Juegos. Y es un juego que... No he dicho antes que el primer... La Cuisine, no lo he dicho, es un juego a partir de siete años y de dos a cinco jugadores, ¿vale? Y, por ejemplo, Builds es un juego que, en teoría, pone para dos jugadores, pero después de haber jugado varias partidas con varios grupos, hemos jugado incluso hasta seis personas, ¿vale? Porque tiene varios... Alguna cosa muy interesante del juego, que tiene varios modos de juego y escala muy bien para más pequeños y para más grandes. Muy recomendable también. Muy bien. Pues... Bueno, vamos a hablar con el Builds, ¿no? Bueno, sí. Quería comentar, Builds es un juego que nos ha gustado mucho, pero es cierto que una de las bases del concurso es que el autor esté acreditado en el reglamento o en la caja. Y realmente nos ha costado mucho trabajo encontrar quién es el autor del juego. Incluso en las páginas de la BGG no tiene reconocida autoría. De hecho, teníamos dudas que estuviera fuera finalista o no, pero gracias a la gestión de Jota, que ha buceado un poquito en redes. Y ha conseguido averiguar quién es el autor. Era una pena de que el juego no estuviera... Porque ha gustado mucho que estuviera en la final, pero por ese pequeño detalle, pues una cosa que la editorial debería tener en cuenta para que a futuros juegos que lance. Sí, tiene pinta de que la editorial original ya es la culpable realmente de esto. Porque no es la licenciatura en español que ha sido Luilo, sino porque originalmente ya cuesta incluso encontrarlo en la original. Así que es una cosa para dar el tironcillo de orejas a la original, porque bueno, esto al fin y al cabo... Eso, pero bueno, al final, pues absolutamente estamos contentos de que sea finalista, pero con ese pequeño matiz que sí queríamos... Eso es. Continuamos. El tercero de los finalistas es Dodo. Dodo es un juego que edita en castellano de Billy Beria y que está creado por Marco Teuner y Frank Bebenrod. Marco Teuner es un autor bastante reconocido porque es el autor, por ejemplo, de Carcassonne Jr., que es para nosotros uno de nuestros juegos infantiles preferidos, si no casi el que más. Y ojo, y creo que en alemán se pronuncia Teufner. Teufner, vale, que el autor me disculpe por mi pronunciación alemana que deja mucho que desear, pero bueno, es un juego a partir de 6 años, de 2 a 4 jugadores, con partida de 10 minutos. Nosotros lo hemos probado ya en varios grupos, hemos probado en talleres y hemos jugado hasta 10, ¿vale? Pues es un juego cooperativo realmente el número de jugadores, incluso puedes jugar uno solo, es un poco subjetivo, pero realmente hasta 10 personas hemos jugado este juego. Muy interesante y si os seguís en redes habéis visto alguno de los vídeos. Bueno, voy a enseñarlo porque se le ha faltado atrás, como se ve el huevito, como cae y eso. Eso. Tenemos que rescatar al huevo de todo que siempre se le cae al agua y este año vamos a intentar que no se caiga al agua, vamos a hacer un camino para ello. Es un juego en tiempo real, ¿vale? Porque el huevo va a ir cayendo con la ladera de la montaña y tenemos que crear pues un camino para que el huevo al final caiga en una barca y la podemos rescatar. Bueno, voy a ponerlo por aquí. Tercero de los finalistas. ¿Continuamos? Seguimos con Caja Grande J. A ver, es que me hago hueco por aquí ahora. A ver, cuarto finalista es Honey. Honey es un juego que edita en castellano TGC Factory y el autor es, son dos, hay una autora y un autor, Ana Opelser y Stefan Klopp, ¿vale? Es un juego. Klopp. Klopp. Son dos S. Klopp. Esta es como dos S. Vale, pues mira, ya sé algo nuevo con J. Siempre contigo aprendo cosas J. Es un juego a partir de 5 años de 2 a 4 personas, partidas de 10 o 15 minutos. Es un juego que es curioso porque ha entrado a la selección por muy pocos días, porque fue editado en los primeros días de septiembre del año pasado. Y yo creo que incluso mucha gente lo ha olvidado este juego, pero nosotros en cuanto lo vimos, aparte de que hablamos en redes y eso, le echamos el ojo porque se había buscado en un juego que podía ser posible candidato y, de hecho, está aquí entre los finalistas. Un juego de ir reconectando miel. Hay que echar miel en la inflorecita, pero hay que tener un poquito de memoria auditiva. Muy interesante ese tema. Este juego, además, es el tema de ir metiendo las fichitas y eso. Yo creo que tú lo has jugado a los J. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es muy interesante. Continuamos con el quinto finalista. Sí, a ver, aquí se ve, J. O sea, si lo pongo aquí, aquí igual se puede caer. Bueno, por ahora aguanta. Quinto finalista es Los Valientes del Claro de Luna. Es un juego que en castellano edita ABBA, ABBA España, y está creado por el matrimonio Mari y Wilfred Ford. Mari y Wilfred Ford es para, consideramos nosotros que es el matrimonio, por ejemplo, a nivel de juegos más euros, está los Bram, los Bram, los Inca y Marcos. Para juegos infantiles, este matrimonio, para nosotros, son nuestros autores de cabecera. De hecho, ellos crearon el Valle de los Vikincos, que fue ganador del Kindle Street del Yares y fui finalista también en el juego infantil en 2019, y también de Storytellers, que también fue finalista en 2020, ¿vale? Es un juego del que un mago intenta robar gemas de un castillo y nosotros tenemos que intentar cambiar esas gemas por piedras que no valen nada. Tenemos que engañar al mago, pero es un juego muy vistoso en mesa y que gusta mucho en todos los grupos que lo hemos probado. Es un perfecto, digno también finalista. Y, por último... Queda uno. Último es, por orden alfabético... Cosa de serpientes, con Z. ¡Serpientes! ¡Serpientes! ¿Vale? Es un juego, le editan en castellano, Mercurio, Mercurio Juegos, de a partir de tres añitos, de dos a cuatro personas, en partida de diez, quince minutos. Y está hecho por Katrin Asfalter, es la autora del juego. Es un juego de crear... Bueno, pues aquí va a quedar... Tenemos que hacer serpientes, ¿vale? Es un para hacer puzzle, son fiestas de puzzle para crear serpientes. Tiene varios modos, varios modos de juego, muy evolutivos desde a partir de tres años, modos partidas, partidas competitivas y también un modo cooperativo. Tiene dos modos competitivos y dos cooperativos. Muy interesante porque evoluciona muy bien y a partir de tres o cuatro años funciona. Fantástico, muy vistoso en mesa, voy a vivir, porque tienes que ir creando serpientes y después... ¿Cómo te hagas? Si te hagas... Si sigo por aquí, ¿eh? Y realmente lo que tienes que hacer es hacer serpientes, pero son piezas de puzzle y después tienes que intentar poner la cabeza y la cola que tenga la menor distancia posible. Tienes que ir enroscando la serpiente de manera que la distancia al final sea la menor posible. Es uno de los modos de juego, pero va a evolucionar. Y aparte, tiene... Y aparte, tiene una cosa muy interesante que son... Tienes que hablar de para acá, aquí, ¿vale? Vale, son piezas... Si no se lo oye, piezas de colores y aparte trae un montón de pegatinas para poder customizar a la serpiente y ponerla como queramos decorarla. Pues estos son los... Bueno, vamos a tomar esto un poquito para que se nos hable y se nos escuche hablar. Aquí están todos los finalistas, los seis finalistas. Y bueno, pues... A ver si no se nos queda el micrófono, ¿no? Bueno, aquí están los seis finalistas. Y bueno, pues... Hola, pues ahora hay la fase más complicada. Eso es lo que toca ahora, ¿qué toca ahora, Iván? Porque ahora tenemos que... Entre todos los socios de Les Ludi, Friki Guía, Simualandia, también cuentan muy juegos. Pues vamos a ir valorando cuál es el ganador de final. Lo que vamos a hacer también en Les Ludi, por ejemplo, vamos a hacer varias quedadas familiares para que no solo los miembros de Les Ludi, si se ven sus hijos, porque son los principales jueces, porque esos son los que tienen que ver si los juegos gustan o no, los que van a valorar los juegos y al final, pues, saldrá un ganador. Y entre estos va a estar el ganador, amigos. Pero yo os digo que son seis juegos muy buenos. Todos pueden ser perfectos ganadores del juego. Y no solo esos seis, sino otros más que se han quedado a las puertas desde acá a la final. Que... Igual merece hacer un vídeo, ¿no? De lo recomendado. Yo creo que... Nunca lo hemos hecho. Siempre he publicado en web, pero yo creo que podemos hacer algo. Podemos hacer algo, pero yo creo que merecen. Merecen también, porque, Jota, cada año es más difícil. Cada año cuesta más. Bueno, pues... Yo creo que eso es bueno. Yo estoy abierto, si queréis hacer un vídeo de los que se han quedado cerca de estar en esta final. Y que, bueno, que por... Yo creo que esto ya no se ha mencionado. Te habías mencionado. Bueno, pues, no sé. Si hay algo más que comentar de esto, pues, próximamente, dentro de nada. ¿Cuánto queda para el festival? ¿Qué nada hay menos? Pues, prácticamente un mes. Voy a ir el día 12. Voy a empezar el colegio. Bueno, estamos grabando el día 12. No sabes cómo se publicará esto. Eso es. Es cierto. Pero el festival es el del día 14. Y... Pues, falta un mes nada más. Y, realmente, no queda tan poco tiempo. Queda poco tiempo. Hay que darle mucha caña a probar todos los juegos y decidir quién es el ganador. Por supuesto. Y que lo veremos, ya sabéis, el sábado, en el Festival Internacional de Juegos de Córdoba. Allí estará Iván de Cuéntame un Juego. Y alguien más estará. Y alguien más. Y alguien más. Presentando este premio, el ganador de este premio. Que, por supuesto, lo podréis ver allí este año, en persona, en físico. Por fin. Y no solo eso, yo creo que también lo podrán jugar. Y lo podréis jugar allí, eso es. Eso es. Los juegos estarán allí. Yo supongo que todos los juegos estarán allí para que todas las personas que se acerquen lo puedan probar. No solo el ganador, sino también los finalistas. Incluso algunas sugerencias estarán seguramente. Así que si tenéis dudas, si habéis visto todo, si alguno o todos os llama mucho la atención, pues paseos por allí por el festival. Y allí nos veremos. Y yo creo que ya podemos... También en comentarios pueden hacer algunas sugerencias. Algo a ver sus favoritos. Y ya en tu canal, pues entonces ya creo que la gente puede opinar sobre ello. Eso es. Bueno, ya vamos a despedirnos. Eso, dejamos ya. Ya sabéis. Bueno, ¿quieres decir algo más antes de que me despida yo el vídeo? No, nada. Es un placer, como siempre, estar contigo de grabar. Que teníamos muchas ganas de grabar y que se vienen cosas más. Se vienen más cosas. Se vienen más cosas. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le deis un me gusta así de grande. Suscribíos a este canal e ir a ver la web de Cuentamunjuego, por favor. Suscribíos y hacer todo lo que... Dejarle comentarios a ellos, a Cuentamunjuego, a nosotros también, a todos. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, Facebook. También tenemos canal de Telegram. O sea que allí nos podéis... De todo. Allí podéis... Tenéis un montón de redes para seguir a Cuentamunjuego. Y por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.